Es importante entender para qué hacemos la transición. Y fíjense, la gráfica lo muestra todo, porque nos muestra dos cosas muy importantes al inicio y al final, y es la dependencia que tiene el paciente pediátrico a su familia y cómo lo vamos a llevar a la independencia y a la eficacia, el mismo, la autoeficacia. Y a lo largo de este proceso es la transición. Y el último punto, cuando ya va a pasar adultos, es la transferencia. Y es importante hacerla porque miren estos datos. La Encuesta Nacional sobre Salud Infantil en el 2018 reveló que sólo el 15% de los pacientes jóvenes, con o sin necesidades especiales, recibía ayuda para planear una transición. Muy poquitos, sólo el 15. ¿Y qué pasa con los demás? Y el 90% de pacientes pediátricos con enfermedades crónicas, todos requieren un cuidado médico cuando llegan a la edad adulta. Entonces, un proceso de transición realizado de manera planeada, de manera consensuada, está demostrado que mejora la adherencia al tratamiento, disminuye los ingresos a los servicios de urgencias, previene las recaídas y hace que sea mucho más efectivo el tratamiento de los pacientes. Entonces, transferencia y transición, ya lo hemos explicado con la gráfica, estas son las definiciones. Transferencia es algo puntual, es lo que pasa justo antes de que llegue el niño a donde ustedes. Y transición es todo el proceso de preparación, y ahí lo incluimos todo, las necesidades médicas, las necesidades educacionales, las necesidades psicosociales, para acompañar a este adolescente. La gráfica de la guía ECO, también súper clara con respecto a eso. Y es tan importante porque es un cambio de modelo. El modelo pediátrico, que es paternalista, nosotros queremos todo el tiempo acompañarlo, cuidarlo, centrados en la familia, en énfasis en el crecimiento, en la maduración de los caracteres sexuales secundarios, en el desarrollo físico y mental, a un modelo de adulto. Un modelo donde el paciente es autónomo, donde está centrado es en el individuo, y con énfasis en vigilancia de otras cosas. Queda más las consecuencias del cáncer, la fertilidad. Esto no lo vamos a desarrollar, simplemente es, como todo proceso, pues tiene que tener pasos. Un paso de preparación, uno de planear, otro de implementar, y de volver a revaluar. Y cada uno tiene sus pasos. Pero básicamente es acompañar a todos estos protagonistas, desde el principio hasta la transferencia, para que el adolescente empiece a ganar habilidades, empiece a desarrollar todo lo que necesita para llegar donde ustedes. Y acompañar al papá, o a la mamá, o al cuidador, que suelte, que lo deje. Y entre todo este proceso, obviamente, está el gastroenterólogo pediatra, y ya para la transferencia, el gastroenterólogo pediatra. Y los actores del proceso, el adolescente, que no está muy interesado, la mamá o el papá con el pediatra, que no quieren soltar ninguno de los dos, y el gastroenterólogo de adultos, que está acostumbrado a que ese proceso no se haga, y es un paciente nuevo, simplemente bienvenido. Tenemos que identificar los roles, el rol de cada paciente. Y esta palabra la he dicho mucho en las últimas 48 horas, y es la autoeficacia. La autoeficacia es tener la madurez, tener la actitud para desempeñarse de una manera autómonoa en la vida, y poder reconocer la importancia de mantener una estricta adherencia, en este caso al tratamiento. Pero a cualquier cosa, es como yo soy consciente de que puedo hacer las cosas, y eso es en lo que se centra todo en el proceso de transición. Y entonces, ¿el rol del paciente qué es? Pues tiene que comprometerse a reconocer la enfermedad, pero también a manejar esa ambivalencia de deseos, de que yo soy el niño, que me cuida mi mamá, quiero que ella me haga todo, pero no, ya empiezo a querer ser individual, quiero hacer mis cosas, no quiero que me acompañen, con un riesgo grande, que todos tememos un poco, los padres, los cuidadores y el gastropediatra, y es no adherencia al tratamiento, la dependencia de ellos, y pues la desconfianza de qué va a pasar cuando me vaya, cuando ustedes ya no me sigan, qué va a pasar con el gastro de adultos. El rol del gastropediatra. Entonces, tenemos cuestionarios que nos ayudan a saber qué tan preparado está ese muchacho para salir, y el que tal vez más usamos es el TRAC, que está validado, pero también hay listas de verificación según la edad. La Asociación Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica nos ayuda con esas listas de verificación y las escalas de autoeficacia, de valorar la autoeficacia. Y el rol entonces es hacer empatía con la familia, entenderlos en su angustia, entenderlos en su inseguridad, pero acompañarlos en ese proceso. Y ocuparnos, más que preocuparnos, porque a qué centro profesional de adultos va a asistir. Y eso muchas veces no es motivo de preocupación, porque los hospitales tienen servicio de pediatría y servicio de adultos. Entonces, digamos que si el paciente sigue con el mismo servicio, la misma prepagada, la misma EPS, probablemente eso no será. Pero la responsabilidad de un proceso organizado, coordinado, es del gastropediatra. Acá está el ejemplo del TRAC, donde hay cinco opciones de respuesta. Habla sobre el manejo de la medicación, habla sobre la capacidad de asistir a las citas, habla sobre el seguimiento, habla de la habilidad de la comunicación y habla del manejo de las actividades cotidianas. Entonces, es un cuestionario fácil, son solamente 20 ítems, que nos puede ayudar a saber qué tan preparado está. Acá está la lista de verificación de la NAPSGAN, donde está por edades y qué hitos está cumpliendo para ver si está haciéndolo esto adecuadamente. Y esta es la escala de autoeficacia, donde también con unas preguntas uno puede evaluar un poco sobre el manejo de la enfermedad, sobre la vida misma, sobre el manejo de sentimientos y sobre lo que va a pasar en el futuro. Esas escalas, como para ver qué tan preparado está, hay unas que no están validadas, pero las que están en rojo son las que están validadas, y hay unas en que las hace el paciente. Entonces, pues esas son las que debemos usar. Y el rol del gastro de adultos, básicamente se encierra en las dos primeras frases, es entender el proceso, no descartarlo, y potenciar el empoderamiento y la autoconfianza. Entender que el paciente se está preparando para eso, que está temeroso porque va a transferir su cuidador, que es adaptarse a un nuevo sistema, a una nueva forma de hacer la consulta. Y permitir de alguna manera una forma fácil para nosotros es que ustedes nos permitan hacer de alguna manera una consulta conjunta. Exigir también una transferencia organizada, porque si quieren participar en el proceso, pues por lo menos que los gastroadultos les entreguemos organizadamente. Y el rol de la familia, porque también hay que ellos deben fomentar la independencia, fomentar la autoconfianza y garantizar que el niño tenga un acceso al sistema de seguridad social. Esto no lo hablan mucho los artículos, pero yo creo que por lo menos en nuestro país debería estar el rol del sistema de salud. Seguramente el doctor o la doctora que viven en unos países distintos están de acuerdo conmigo. Si uno del integrante de este proceso tiene que ser el sistema de salud. ¿Y cómo lo haríamos? Estamos priorizando modelos de contratación o estímulos para que se pueda hacer esta consulta compartida, para gastarle tiempo a las clínicas de transición. Acá nuevamente este artículo que tuve el gusto ya de leerlo. Gracias doctor por haberlo compartido. Es un trabajo muy bonito que resalta los beneficios de la transición. Es el estudio Butterfly que hizo Geteco y la Sociedad Española de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica. Gastros de adultos, gastros pediátricos, donde evaluaron diferentes ítems con respecto al grupo que hacía transición, con respecto al grupo que no hacía transición. Y los resultados fue, un año después de la transición, los pacientes del grupo no transición habían presentado más recaídas y reportaban más hospitalizaciones. Y también se dieron cuenta o reportaron que la falta de transición, como tener actividad en el momento de la transferencia, un índice de masa corporal menor de 18.5, o sea, tener una malnutrición y usar corticoides en ese momento, se asociaron con un resultado clínico deficiente. Y el riesgo de resultados negativos si la transición no se planea, pues está en todos los aspectos. Empeora la enfermedad, aumenta el estrés del paciente y la familia, una pérdida de la continuidad del seguimiento, retraso en el desarrollo psicosocial y también menos adherencia al tratamiento. Acá son las habilidades que se desarrollan en el proceso. Grande el conocimiento de la enfermedad, con todo lo que sabemos, dosis, localización, tratamientos, efectos secundarios. Segundo, el conocimiento del sistema de salud, qué EPS tiene, dónde tiene que ir a las autorizaciones, cómo es este proceso. Habilidad de comunicación. Soy capaz de transmitirle a mi médico cuando estoy en recaída, soy capaz de identificar todo lo que tiene que ver con recaída. Y pues la madurez, recordar y asistir sin ayuda a las citas, que es finalmente acompañarlo y llevarlo en ese camino a que sea un adulto con una enfermedad crónica, pero que es capaz de resolverlo. Y ya para finalizar, entonces, ¿por qué es tan importante? Para contestar la pregunta, porque aproximadamente el 25% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son pediátricos, empiezan en uno de cada cuatro. Entonces, tenemos que hacer la transición de esos pacientes. Dado que es probable que padezcan enfermedad más compleja y grave, también es muy importante asegurarles esa transición. Y los pacientes que se transfieren con un proceso de transición, como lo dije ya, tienen menos recaídas, tienen menos consultas a urgencia, tienen más habilidad en autoeficacia y en la toma de decisiones y conocimiento de la enfermedad. Para llevarse, no a la casa, al consultorio. La anticipación y la planificación pueden mejorar las posibilidades de una transferencia de atención fluida y exitosa. Los modelos de transferencia varían a lo largo de la práctica de la gastroenterología. Y eso también lo hablábamos. Hay muchísimos, y no han dicho cuál es el correcto, muchísimos desde la consulta conjunta en persona, durante un año antes de que pase, que es como el mundo ideal, maravilloso, pero en nuestro sistema de salud es casi imposible. O una consulta antes, como lo estamos haciendo, de una manera virtual, como para entregar al paciente, o simplemente con una buena historia clínica se puede hacer la transferencia, preparando al paciente, haciendo la transición y la transferencia con una excelente información para los gastroadultos. Trabajemos en conjunto para que pase, para que deje de ser un proceso aislado, donde cada uno mira para otro lado y ya el pediatra y la mamá están felices, dándole la despedida al gastroenterólogo de adultos y al paciente que van en bicicleta caminando por el camino correcto. Y para terminar, el gastroenterólogo de adultos juega un papel fundamental en el proceso de transición, no solo en la transferencia, en la transición. Y sin su colaboración y ayuda, ni siquiera se podría hacer la transferencia. Muchísimas gracias a todos.